Es un indígena amazónico, vive allá en la selva, ¿no? De una etnia que se llama los Anahunguamas. ¿No? Anahunguamas, sí. De ahí nació Mambo Park. Ya regresamos. El francotirador llega gracias a Nuevo Plan Blackberry Amigos de Claro. La confianza hace que las cosas pasen. PSP, 120 años inspirando confianza. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, más y mejor información para todos los peruanos. Renovando nuestro compromiso con la audiencia, ampliamos nuestra cobertura con un nuevo espacio periodístico. Con entrevistas, análisis y comentarios. A primera hora. La alternativa de las mañanas que te mantendrá al día. Solo por Frecuencia Latina. Alcanzar mis metas. Con Claro, es posible. Replay te premia por engreír a papá. Te regalamos 50 soles por cada 200 soles de compra en ropa, calzado, accesorios y decoración. Recibe mucho más por tus compras en Replay y Mars. ¿Por qué más gente prefiere el SOAT de Pacífico? Porque si no puedo salir, me lo trae un máximo en 30 minutos. Si estoy ocupada, llegan al toque. Cuando estoy complicado, llegan 30 minutos. Si no puedo moverme, viene tranquilísimo. SOAT de Liberi. Máximo en 30 minutos o es gratis. Llámanos al 415-1515 Pacífico. Comprometidos de verdad. Cuando amamos lo que hacemos, ponemos la emoción por encima de la razón. Somos capaces de pelear por la vida de otros como si fuera la de uno mismo. Solo cuando amamos lo que hacemos, podemos llegar a entender el verdadero sentido de la vida. Ama lo que haces. Aprende cómo. Universidad de San Martín de Porres para toda la vida. Visítanos en carrerasconfuturo.com No necesitas más espacio ni gastar de más para disfrutar tu casa. Porque en Teco Espacios haga falabela las buenas ideas. Cuesta menos que nunca. Diván Gama Mica de Plaza y Media en tres colores a solo 1,199 soles. Ahora el aroma de tu casa se ajusta a lo que vives en ella. Glade Aceites Naturales. Mantiene perfumada tu casa por semanas con las más ricas fragancias. Y tú regulas su intensidad de la forma que deseas. Glade. Fragancias que renuevan. En la vida siempre ahorras. Para una casa. Un viaje. Estudios. Por eso en Inca Pharma te ayudamos a ahorrar. Con Inca Puntos. Con ellos obtienes grandes descuentos y promociones exclusivas. Ahora tus compras valen Inca Puntos en Inca Club. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Por fin me siento libre. Porque llegó Free Tea. Una forma distinta de tomar la vida. Y darle a mi cuerpo lo que pide. Yo me liberé. Con té verde Free Tea, tu cuerpo va más allá. Free Tea. Ser un papá que descansa con estilo, te queda bien. Ahora o nunca, reclinable 100% de cuero a solo 999 soles. Por Héctor, que no lo vemos porque trabaja en la punta del cerro. Por Gustavito, que no vino al barrio desde que se lo trabó la tierra. Por Ricardo, que no aparece porque el trabajo se lo come. Por Héctor. Por Gustavo y por Miguel. Porque al fin nos vamos a reunir. ¡Muchachos! Este primer sábado de julio, Pilsen Callao te invita a celebrar el Día del Amigo. Un día de fiesta nacional para brindar entre amigos de verdad. ¡Vamos a celebrar! ¡Primer sábado de julio! Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, esta noche ha venido, y desde muy lejos, y gracias por eso, Don Leoncio Calla, que tiene, como yo, 44 años, está casado, tiene dos hijos, Vladimir y James. Y él pertenece a la comunidad o etnia amazónica de Aguajún, que en castellano se dice Aguaruna Guambiso.